El universo de tus ojos Me abrazas y me preguntas en oídos si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras ¿Qué pasará mañana cuando te hayas oído? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol ¿Qué pasará mañana cuando te hayas oído? No te equivoques, es el grupo Canoa Tú despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y la paloma de tus manos lo acaricia todo Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas oído? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol El sol Y yo te diré Que tanto la voz Tu tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará mañana cuando te está marchándose ya Y tú te vas Yo te diré Que tanto la voz Tu tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará mañana cuando te está marchándose ya ¿Qué pasará mañana cuando te está marchándose ya